Hola, mi querido y adorado mensajerito de luz. ¿Cómo estás tú, mi amor, mi ser de luz? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Se me acaba de caer esta carta, así que es la primera carta que vamos a ver. Es la primerita carta que te tengo que hablar. Perdón. Mira, mi querido mensajero. La primera carta. Y yo iba a preguntar, inclusive, ¿qué pasa contigo, mi querido y adorado personita especial? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué mensaje tienes que mandar? Y justamente me sale esta carta. Se me volteó, se me salió. Y de esto vamos a hablar. Una persona que definitivamente quiere es entrar en una relación contigo, formal inclusive. Esto es una relación de, digamos, ya una relación de pareja, una relación de ir a vivir juntos, una relación de querer estar contigo nuevamente. Si es una persona del pasado, quiere venir otra vez a consolidar, quiere venir otra vez a tener una alianza de amor contigo. Si es una persona del futuro o una persona que nunca ha estado contigo o que te conoce, también puede ser que estemos hablando de alguien que quisiera tener algo contigo, pero que nunca lo ha tenido, pero quiere empezar una relación contigo nueva. ¿Por qué te lo digo? Porque es la primera carta que me salió y no tengo más información sino esta. Así que vienen para ti muchísimas cosas importantes y buenas con respecto a el amor. O sea, que esta persona definitivamente, sea quien sea, viene con todas las de la ley a querer entrar en una relación contigo, relación en pareja, una alianza, inclusive un compromiso, que inclusive hasta matrimonio. Déjame decirte. Vamos a seguir sacando aquí carticas y quiero ver qué más pasa. Veo así que a pesar de todo, esta persona tiene muchas, digamos, muchas dudas. Y tiene dudas porque fue una persona que quizás se fue por alguna razón y ya estoy entendiendo que es una persona quizás del pasado. Una persona que se fue, pero se fue llena de pasión y con copas de amor todavía allí, completas, plenas. Esa persona se fue dejando mucho corazón atrás. No se dio cuenta. Quizás se tuvo que ir por alguna razón en especial. Quizás se tuvo que ir porque no le quedó más remedio. Quizás se tuvo que ir porque hubo un malentendido y tú tuviste que mandarle por un tubo, por lo que haya sido. Pero esa persona viene con la idea de que va a volver otra vez a reanimar contigo una relación. Muy a pesar de que vea dudas o de que tenga dudas. Pero esta persona, el por qué, vamos a decir así, me estás mostrando aquí que te diga el por qué esta ruptura. Sencillamente porque esa persona se fue por alguna razón. Fue esa persona quien se fue y dejó todavía amor atrás. Por eso es que viene otra vez a querer hablar contigo, a querer tener contigo una nueva relación. No sé de qué manera esa persona piensa volver a donde tú estás. Lo cierto que es que es su primera carta. La primera carta que le sale con que lo que quieres es eso. Quizás a lo mejor hasta ti energéticamente te lo ha enviado. Esa energía también te la podrá haber enviado. Quizás a lo mejor tú también la sientes. Pero sí, es cierto. Esta persona va a volver, mi querido mensajerito. Es cierto, no está todavía en familia, pero lo que quiere es esto. Le duele mucho el pensar que no está en la familia. Esto le hace mucho mal a esa persona. Le da mucha tristeza. Y te voy a decir una cosa. De cinco cartas que he sacado hasta ahora, tres cartas son de copas. Una persona con muchísimo sentimiento. Una persona que dentro de todo haya pasado lo que haya pasado. El motivo que haya sido por la cual esta persona o ustedes dos se separaron. Esta persona tiene muchos sentimientos y lo que quiere, y es la carta central de este rectángulo. Lo que quiere es esta persona, es volver otra vez a materializar en ese jardín del amor. Quiere volver a sembrar amor en ese jardín tuyo del amor. Así que te lo digo, es lento esto. Es algo que le parece que es una persona que lo está estudiando bien. Es una persona, y sí que te lo digo también de una buena vez. Una persona que lo que quiere es algo, en verdad, súper serio, de ahora en adelante contigo. Si fuera una persona nueva, yo también te diría que esa persona lo que quiere contigo es una relación seria. No quiere jueguitos. No es una persona que viene a jugar carritos contigo, ¿sabes? Es una persona que quiere venir a tener contigo una relación seria. Esto es en caso de que sea y que estemos hablando de una nueva relación. Aquí se ve, esta persona está solita, sin nadie. Y sí, mira, mira lo que quiere. Quiere materializar. ¡Guau! Como le salen también cartas de oro, de materialización, si se quiere. Es cierto que le cuesta un poquito a la personita, porque se siente que no quisiera volver a pasar por lo que pasó. No quisiera que volvieran a suceder las cosas que sucedieron. No quisiera de verdad volver otra vez a estar en que tenga que volverse a ir o que vuelva a pasar por lo que pasó. Le dolió muchísimo o le está doliendo muchísimo todo lo que está pasando. Porque aquí de primera de cambio es lo que estoy viendo en la parte presente, es lo que estoy viendo. Muchas dudas, mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha oscuridad para esa persona. Pero dentro de su oscuridad y dentro de sus dudas y sus alucinaciones que pueda tener contigo, lo que quiere esta persona es definitivamente entrar nuevamente en la relación. Y si el motivo es porque quiere volver, porque dejó copas, no se dio cuenta que habían copas atrás cuando se fue. Dejó una buena parte de su corazón ahí contigo y se fue con lo que había, con lo primero que agarró. Y ahora se está dando cuenta que tiene que regresar. Y si con muchísimo dolor y tristeza de ver que no puede por ahora estar en la familia, sí siente muchísima pena por eso, pero también quiere entrar nuevamente en ese campo de amor. Quiere materializar. Y sí, con mucha fuerza, con mucha seriedad. Y si es para las personas que están esperando por alguien nuevo, también te digo que sí, esa persona que viene nueva para ti quiere hacerlo todo con seriedad. Una persona completamente solvente, que no tiene a nadie, que no tiene por ahí ningún cabo suelto, tanto para el pasado como para el futuro. Y sí, lo que quiere realmente esta persona es entrar nuevamente en la familia, aunque lo que no quisiera es volver otra vez a pasar por lo mismo que pasó. Y por eso es la rueda de la fortuna invertida. Así que ahí te estoy dejando yo mi mensajerito. Una buena noticia para ti en caso tal y para aquellas personas que están esperando algo nuevo, también es una buena noticia, porque la persona que se va a presentar a tu vida, para aquellas personas que están esperando algo nuevo, es alguien que quiere seriedad, más nada. Si te ve que estás corcoviando o que no quiere, entonces no es. Es una persona que viene a lo que viene. Quiere algo serio. Mira tú estas dos cartas. Estas dos cartas me lo dicen. Quiere esto, pero lo quiere con seriedad. Una persona seria, que ya tiene su experiencia en la vida, y que las cosas las hace tranquilas, pero bien hechas. Derechitas, pero despacio, pero seguro. Ahí sí que te lo dejo. Nos estamos viendo pues en un próximo video, mi querido y adorado mensajerito de luz. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Te quiero un montón. Bye bye, nos estamos viendo. Besitos. Suerte con esto, ¿ah? Bien buenas las cartas que salieron a mensajerito, caracho. Bye bye. Bye bye.